Estoy junto a Giselle Muñoz, que nos acompaña hoy día para hablar de platos ricos, para hablar de platos que son además muy energéticos, que nos ayudan a estar en buenas condiciones. Vamos a hablar hoy día de una ensalada mediterránea. Mediterránea, Claudio, exactamente. Para enseñar a la gente a hacer una ensalada saludable, rica, sobre todo para esta época, y que claramente va a tener un aporte nutricional más bien reducido, ¿cierto? Con unos buenos aderezos que ahí vamos a mostrar. Correcto. Lo importante y lo que queremos que usted entienda también son los beneficios y los atributos que tiene cada uno de los productos que vamos a usar. Exactamente. Vamos a hacer un fondo de lechuga, puede optar por rúcula, acelga, espinaca. Lo importante es que ojalá sea un fondo de abundantes verduras de hoja verde, porque claramente nos van a entregar bastantes vitaminas, fibra, agua, y nos va a ayudar a mantenernos más satisfechos. Así que vamos a tratar de incorporar esta lechuga. La idea es que sea abundante. Esta ensalada en general uno la puede compartir con otra persona. La idea es que lo abogamos toda la familia. Acá tenemos lechuga y rúcula. Esa sería la base. Esta es la base, exactamente. En general es bastante fácil y muchas veces en el supermercado uno puede encontrar estas verduras para que dé más color. Muchas veces uno trata de mezclar, ojalá, los colores de las hojas también, para que sea más entretenido. Vamos a agregar... Fibra. Fuente de fibra, exactamente. Fibra muy importante. Y aportes calóricos bastante reducidos, además. Correcto. Vamos a tener también... Me encanta, el tomate cherry. Rico, el tomate cherry, además que tiene un sabor distinto al tomate común y corriente, ¿cierto? Y muchas veces ahora está bastante de moda tener estos tomates cherry en la casa, ¿cierto? Sí. En los departamentos uno puede tener, es una rica fuente de antioxidantes, vitamina C, así que excelente para nuestra ensalada. Correcto. También vamos a tener pastas que ojalá sean cocidas al dente. Es súper importante... ¿Por qué al dente? Al dente es porque disminuye su absorción, digamos, en intensidad. O sea, la absorción de estos hidratos de carbono, porque las pastas son ricas en carbohidratos o hidratos de carbono, va a ser más lenta, por ende, nuestra capacidad de entregarnos energía va a ser más lenta, nos va a mantener más satisfechos por más tiempo. Así que ojalá sean al dente, de hecho uno las puede probar, Claudio, un poquito, que queden un poco duras, ¿ya? Esa es la cocción al dente. Esa es al dente, ¿cierto? Exactamente. Que el centro quede un poquito duro. Y normalmente esa cocción la obtenemos con ocho minutos y con eso va a estar bien. Acá le pusimos un poquito de orégano para poder condimentar, lo vamos a agregar acá, ya que nuestra fuente de hidratos de carbono está ensalada, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener nuestra fuente proteica, que en este caso vamos a tener huevos duros, ¿ya? También puede ser otra fuente proteica, como por ejemplo, atún al agua, puede ser o pasta cocida, o sea, perdón, o pollo cocido, que puede ser pollito a la plancha o pavo a la plancha, ¿cierto? Para poder obtener una fuente proteica, ¿ya? Nuestra fuente proteica ahora sería entonces... Nuestro huevo, huevo duro. Exactamente. Y vamos a incorporar un poquito de aceitunas, ¿ya? Para darle un toque y un color distinto. ¿Y los beneficios de la aceituna en este caso? Las aceitunas se caracterizan por tener grasas saludables, ya hay que tener cuidado así por el aporte de sodio, porque efectivamente tienen un poco más de sal para poder conservarlas. Correcto. La idea es ojalá lavarlas para poder incorporarlas y esta cantidad, que es una cucharada sopera, anda bastante bien. A esto vamos a aderezarlo con... Limón. Un poco de limón. Buenísimo. Yo siempre trato de recomendar, eso me lo dijo un muy buen chef, que ojalá pudiésemos agregar el aceite como en último lugar, porque muchas veces el aceite tiende a ser como una especie de... De vehículo. De que resbalan, claro, los sabores. Entonces, nos absorbe bien el sabor del limón y muchas veces de la sal que uno le puede incorporar. Entonces, ahora, después del limón vendría sal. Vendría la sal. Yo normalmente agrego una pizquita de sal. Al último. Baja en sodio y alta en potasio. Exactamente, que eso es lo ideal y un poquito de aceite de oliva. Correcto. Para poder aderezar nuestra ensalada, el aceite de oliva es la grasa fundamental para llevar un estilo de dieta mediterránea. En general, esto como es una porción importante, uno puede agregar una cantidad sin mayor límite, pero normalmente uno recomienda alrededor de dos o tres cucharaditas de aceite de oliva para que aderecemos nuestra ensalada y así el aporte calórico lo podamos respetar mejor. Correcto. Aporte calórico, importante el tema del sodio. Exacto. Mejoremos el nivel del sodio, mejoremos el nivel del potasio. Hoy día hay sales que vienen ya preparadas así, donde usted puede tener bajo sodio, ¿no es cierto? Muy bajito sodio y más contenido de potasio que nos permite la salud. Increíble el aceite de oliva porque yo creo que en todos los programas que hemos hecho el aceite de oliva es realmente una joya desde el punto de vista de la alimentación, pero no hay que exagerar también porque las calorías van subiendo. Las calorías van subiendo. La gente dice, oye, como pura ensala, pura ensala, pero con el chorro de aceite de oliva que le echa arriba también. Ahí muchas veces se nos disparan un poco los aportes calóricos, pero efectivamente el aceite de oliva es rico en antioxidantes, ¿cierto? Es una grasa muy saludable y en nuestro país tenemos exquisitos aceites de oliva. Sí. Ojalá aprovechar eso también. Giselle, recomendaciones de este plato. Un plato que yo puedo comer al almuerzo, por ejemplo. En la noche podría comer este plato, muy pesado para la noche. La verdad que no es tan pesado, lo ideal es que ojalá uno pueda equilibrarlo de acuerdo al estado nutricional de cada persona, porque muchas veces el hecho de consumir claramente un poco de carbohidratos en la noche, si es que queremos bajar de peso, uno no lo tiende más a limitar, pero la porción que nosotros agregamos acá es bastante pequeña, no es una porción tan abundante, alrededor de media taza, tres cuartos taza, siempre cocidas al dente las pastas. Podemos optar también por pastas integrales que son excelentes, una buena fuente proteica, un fondo de verduras de hoja verde, con los aderezos que conversamos y vamos a estar muy bien. Exactamente. Gracias Giselle por estar hoy en el programa. Gracias a ti, Cláudia. Ya sabe, alimentarse sano, por supuesto, junto a doctora en casa. Pausa y estamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.